Tengo otro equipo conmigo, tengo otro equipo, otro equipo, otro equipo conmigo. ¡Excelente! ¡Excelente! ¿Está abajo? ¡Morida! ¡De nada! ¡Está bien! ¡No te mueras! ¡Oh! ¡Oh, un parito por el lado! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde está? ¿Se tiró? ¡No, está allá! ¡Sí, creo que está! ¡Abatido! ¡Abatido al Sniper! ¡Vamos a rematarlo! ¡Vamos a rematarlo! ¿Se tiró? ¡Hay otro en el tanque de agua! ¡Estas son flacas! ¡Muerto! 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 ¡De nada! ¡De nada! ¡Qué mal! ¡Qué hijo! ¡Me marca cuatro entre las tres cunas! ¡Ariga! ¡Muño, ahí la munición! ¡Tengo cincuenta balas! ¡Todo te comas! ¡Todo está mal a fin! ¡También tengo cincuenta! Papi, pues la única es que me cubran, yo ahí compro. Yo me arriesgo. ¿En esta? ¡Sí, pero tengan! ¡Vean! ¡Tengan! ¡Vean! ¡Tengan! 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 ¡Ya ¡Ya! ¡Están atorregados! ¡Ya! ¡Ya! ... ... ... ... ... ... En esta si no me molesto el control para nada Papi, yo estaba volando